Música Yo soy un muchacho alegre Me llamo a la vez fotobrando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando Si quieres saber del sol Me llamo a la vez fotobrando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando Me llamo a la vez fotobrando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando Me llamo a la vez fotobrando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando con mi batería de mi amor Me llamo a la vez fotobrando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando con mi batería de mi amor Y mi caraca jugando con mi batería de mi amor mirando me mira a mí me mira esta fe me está amando y no quiero amanecer es tan bonita solo su grande es sombrado con sus encantos esta bonita que le voy a hablar de amores que es su grande mujer es que me escucheremos es que no me habas desv好 y no quiero amanecer es que no me habas acimos desvai ¡Toma de Lugavito! ¡Somos autos! Son mis dedos que hembra el tiempo cuando venía Cuando venía Parece que estoy soñando y no quiero al parecer El cuerpo que acaba el huevo en el amor